Que onda raza, aquí el Frankie Peluchingy en Youtube Deseándoles una feliz navidad y un próspero año 2018 Que el año que viene sea mejor que este, que ya casi termina Que se la pasen de lo mejor Y hoy quiero comenzar este video de esta manera Un video bien rico de un pollo estilo africano, o topian Como le quieran nombrar Y estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro pollo Estilo etopian Que es bien rico Esta receta me la regalo una compañera de trabajo que se llama Allen Thank you very much Allen for the recipe I'm gonna make the way you told me So here it is, I'm gonna start doing right now And thank you so much Esta receta me la regalo una persona donde yo trabajo Y la voy a hacer de la manera que ella me la dio So voy a seguir los pasos que ella me dijo Y hay muchas maneras de como hacerla Muchas versiones diferentes Yo hice mi propio caldo de pollo para agregarle Y aquí tengo ahorita un promedio de 3 cebollas De estas que llaman brown o amarillas Tengo ahorita guisando 3 cebollas ahí bien picadas Vamos a dejarlas que se cristalicen bien bonito Unos 10-15 minutos A juego mediano para que no se quemen Ni se haga muy rápido arrebatado esto Entonces después vamos a agregarle Cucharadita de esta o unas 2 cucharadas de pasta de tomate O 3 Depende como les guste el sabor Ahí lo van mirando O de espeso Vamos a usar el diente de un ajo Bien picadito, bien picadito lo más que se pueda Si no lo pueden moler Un diente de ajo También vamos a usar la cantidad Más o menos de un diente de ajo De ginger Bien picadito también Viene siendo un promedio de una cucharadita Igual esto Un promedio de una cucharadita Y vamos a necesitar también Media copa de Berber Spice Mix O Berber Spice Blend Media copa aquí Aquí la tengo lista Esto es para hacer nuestra salsa Donde vamos a hacer El Doro Watt Etopian Spicy Chicken Ok Estos son los Los tiempos que vamos a necesitar para hacer Nuestro Doro Watt Etopian Spicy Chicken Ok Hay que cristalinizar Bien la cebolla Que tampoco se queme Pero hay que hacerla bien 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 Yo le puse una cantidad De un cuarto de copa de aceite Para después seguir agregando los condimentos Que ya les mencioné Eso es para hacer la salsa Vamos a Más o menos en un promedio De una hora o dos horas O una hora y media Hacer el guiso De todo esto Ok Aquí vamos a tirar Como unos 10 o 15 minutos A juego suave Para hacerla todo Y que quede bien rica Junto con esto Después Vamos a agregarle Las dos cucharaditas Después de 15 minutos Aquí O depende del tiempo Ahí que ustedes miren Y cuando pongamos esta Vamos a seguirle guisando Que no se queme Unos 10 o 15 minutos De nuevo A juego lento Suave Para que se haga rica Después de ese tiempo Va a pasar Más o menos Como una hora Yo creo casi O 45 minutos Vamos a agregarle El diente de ajo Y la cantidad De un diente de ajo De ginger También Ok Vamos a seguir Guisando Guisando Bien 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 Que quede una pasta Bien rica Pero que no se queme Despacito Ok Y después de eso De haber guisado Vamos a agregar El Berbered Spice Mix O Berbered Spice Blend Que Vamos a agregar Ahí también Vamos a seguirlo Cocinando Ese por un promedio De otra hora Más o menos Y aquí Les voy a mostrar Yo Que es lo que hay En este En todos estos En esta bolsa O este Condimento Aquí Ok Esto es lo que hay Molido Ok Estos son los condimentos Que hay en esa bolsa Y esto es para hacer La salsa Un promedio De una hora Una hora y media Dos horas En hacer este guiso Vamos a usar También Una Que será una copa Ya cuando agregamos Esto Una copa De caldo De pollo Y seguir guisando 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 A que pierda Un poco Del caldo De pollo Que no se vaya A quedar Ni muy Jugoso Ni muy Muy seco La Salsita Ok Y así Vamos a hacer El proceso Más o menos Se va a llevar Como una Que se yo Unas dos horas En este proceso De la Salsita Ojalá Les guste Esta receta Es rica A los que Les encanta Cocinar Que tengan Paciencia Y Queda una Receta Bien Deliciosa Esto es para La salsita Y de una Vez Les voy A mencionar Lo que Va a llevar La La Salsita Como vamos A hacer El pollo Ok Entonces Aquí mismo En este video Les voy A mencionar Como preparar El pollo Y yo Después En otro Video Les voy A enseñar Como Hay que Hacer La Terminación Aquí Yo tengo Un promedio De 4 Libras De Pollo Pechugas Les quite El cuero Las lave Bien Les quite Todo Lo Gorduro Y todo La gordos Ya hay que Marinarlas Con el jugo De un limón De este Un poquito De Pimienta Negra Molida Y Sal De mar Para Marinarlas Y hay que Dejarlas Primero Que sequen Bien Que no Lleven Nada De agua Pueden Preparar Esto Tiene Como Una Hora Aquí Después Ya Las voy A marinar Ahorita Por Una Hora Otra Vez Hay que Marinar Bien Con Limón La Pimienta Y La Sal Y Dejarlas A la Hielera Otra Hora Más O Menos Para Eso Ustedes Ya Están Preparando Esto Para Que Este El marinado Listo Cuando Ya Tengan Toda Esta Pasta Lista Hay 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 que Yo 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 Voy a Sellar Pueden Ustedes Hacer Las Que Se Cocinen En La Misma Salsa Con Más Agua De Aquí Caldo O Pueden Cocinar Las Así Solas Y Agregar Las A La Salsa Que Vamos A Hacer O Pueden Hacer De La Manera Que Yo Las Voy A Sellar Con Una Barrita De Mantequilla Sin Sal De Esa Manera Las Voy A Sellar Las Pechugas Estas Son Tres Pechugas Pero Las Partí A La Mita Para Que No Estuvieran Muy Grandotas Las Voy A Sellar Con Una Barrita De Mantequilla Y Después Voy A Agregar Esto En La Salsa Junto Con Toda La Mantequilla Que También Lleva Sabor Ya Ok Entonces Yo Les voy A Enseñar Otro Video Como Voy A Sellarlas Y Terminar La La Receta Y Que Miren Como Queda La Terminación Yo Aquí Voy A Guisar Entonces Esto Me Voy A Tira Como Una Hora Y Media En Este Guiso En Esta Salsa Ya Les Comente Como Se Hace Una Pregunta Déjenme Aquí Cualquier Mensaje O Cualquier A Mi Pregunta Un Mensaje Aquí Abajo Ya Saben Tres Cebollas Para Cuatro Libras De Pollo Dos Cucharaditas De Pasta De Tomate Un Diente De Ajo La Cantidad De Un Diente De Ajo De Ginger Media Copa De Berber Spicy Mix Todo Esto Es Para La Salsa Esto Se A Un Promedio De Una Hora Y Medio Dos Horas Guisando Lo Que Queda Bien Rico Cuando Agreguen Este Condimento No Se Olviden De Agregar Un Poco De Caldo De Pollo Y Que Siga Cocinándose Hasta Que Seque Un Terminen La Receta Que Queda Bien Rica Gracias Por Mirar Mis Recetas Y Saludos A Todos Mis Suscríbete A Todos Los Que Miran Este Vídeo Feliz Año 2018 Que Se La Pasen De Lo Mejor El Peluchín Frankie El Boric el Gracias.